Hola, mi nombre es Gina, yo soy agente de State Farm. Este segmento del Buen Vecino de State Farm les presenta al agente de seguros Gina Gwynn. State Farm ayuda a sus clientes a manejar los riesgos de la vida cotidiana, a recuperarse de lo inesperado y a cumplir sus sueños. Por eso State Farm es un buen vecino. En State Farm te explican qué es lo que determina el precio de tu seguro de auto y cuánto de seguro de auto necesitas en realidad. Incluso puede que seas elegible para descuentos en tu seguro. Así que hoy mismo llama a State Farm, a Gina Gwynn, al 834-0021. Ya sea que seas dueño de una casa o condominio o vivas en propiedad de alquiler, en State Farm tienen la póliza adecuada para ti. State Farm puede explicarte las diferentes pólizas y cuál te conviene más a ti y a tu familia. Así que llama hoy mismo a uno de los agentes de State Farm. Llama a Gina Gwynn al 834-0021. State Farm te ofrece un amplio espectro de productos de seguro de vida y anualidades que se ajustan a la mayoría de las situaciones. No te demores en llamar a State Farm. Llama hoy mismo al agente de seguros Gina Gwynn al 834-0021. En State Farm pueden ayudarte con pólizas médicas individuales de discapacidad, cuidado a largo plazo, complemento de Medicare y seguro médico complementario. No esperes a que te ocurra una emergencia médica. Llama a Gina Gwynn al 834-0021. State Farm también quiere ayudarte a desarrollar la mejor estrategia para el futuro seguro de tu negocio. Llama hoy mismo a Gina Gwynn al 834-0021. Este segmento del buen vecino de State Farm fue traído por la agente Gina Gwynn. Recuerda, Gina puede ayudarte en tu seguro de auto, casa y demás. Llámala hoy mismo al 834-0021. Bienvenidos a Nashville. Welcome to Nashville. Thank you. Thank you very much. It's very nice to be here. How do you feel? I love being in Nashville. I got off the plane and I could smell the barbecue and fried chicken. I was like, where is it? I want cornbread now. Okay. Señores, estamos aquí en Nashville en los dos Top Chefs. Aquí están haciendo demostraciones de cocina. Aquí en Nashville estamos privilegiados de estar aquí con ellos. Bienvenidos. 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 ¿Es bueno? ¿Es bueno? Sí. ¿Cómo se han participado en un show muy desafiador? Ya sabes, fue Top Chef que miraba a las personas ahí. Me encanta el show y lo he visto. Y fui y dije, me gustaría estar en el show. Y entrevistamos. El proceso de entrevista se fue y se fue. Y escribí los menúes. Y un día me dijeron, vamos. Y lo que te decía, ¿qué es? Yo estaba muy feliz. Los escándalos en San Francisco. Y los tres libros son los tres libros. Así que yo fui feliz. Y hice un par de demostración. Y yo traigo para el tercero. Y no me dijeron. 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 ¿Cómo se siente competen contra una mujer? ¿Para que te dije? No es competencia. Y no me dijeron. 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 Pues a partir del 15 de agosto. Nos podrás ver a Spanish TV. Todos los sábados a las 10 de la mañana. En el canal 176. Ah, pero si te perdiste el programa este sábado. Lo puedes ver los miércoles a las 10 de la mañana. Por el canal 74. Hasta el 26 de agosto. Nos vemos a partir del 15 de agosto. En el canal 176. Nos vemos ahí. Hola que tal amigos de Spanish TV. Seguramente ustedes como familia están disfrutando de sus vacaciones. Pero no se olviden que el 14 de agosto. Comienzan ya de nuevo las clases. Si usted desea saber una lista. Por ejemplo de los útiles escolares. O el uniforme escolar de su escuela en particular. Es muy importante que se comunique cuanto antes. A nuestro centro de atención al cliente. Al 259 info. Es decir 259 46 36. También muchos de ustedes que son nuevos. Aquí en la ciudad de Nashville. Vienen de otros países o de otras ciudades. Es importante que sepan que. Inscribir a sus hijos es obligatorio. Y tienen que llamar también al 259 46 36. Para hacer una cita. Si su hijo o hija. Hay que hacer una evaluación del inglés. Para cualquier información. Lo mismo. 259 46 36. Hasta la próxima. Él me dijo que conducía mejor. Después de dos tragos. Él me dijo que se sentía bien. Él me dijo que no me preocupara. Pero no me dijo que íbamos a hacer los niños y yo. Después de haber muerto. ¿Manejar borracho? No seas tonto muchacho. Un mensaje traído a usted por Conexión Américas. Y la oficina de carreteras del gobernador de Tennessee. Para ayuda o información. Por favor llame a la línea de ayuda en español. De Conexión Américas. 615 269 6900. Hola que tal amigos de Spanish TV. Que bueno que están esta mañana conmigo. Y vamos a preparar un banana split con yogurt. Vamos a necesitar un plátano. Yogur del sabor que usted desee. Y galletas de animalitos. O cualquier otra galleta que usted tenga en su casa. Vamos a empezar a preparar nuestro banana split. Le va a quitar la piel al plátano. Que mejor manera de empezar el desayuno. Con proteína. Con un yogurt que ayuda a procesar la digestión. A lo que es la flora intestinal. Y bueno. Le recomiendo que tenga un plato para sundae. De preferencia. Le voy a cortar las puntitas al plátano. Y lo voy a cortar por la mitad. Tenga mucho cuidado con el cuchillo. Y lo voy a poner en los bordes de mi plato. El tradicional banana sundae. Este. Bueno. Es con nieve. Pero esta vez lo vamos a hacer. Más nutritivo. Y le vamos a poner. Yogur. Yo tengo aquí mi yogurt. Lo puse un ratito en el congelador. Para que agarrara una consistencia. Tipo de nieve. Para que se vea más bonito. Lo voy a poner. Con mi instrumento para servir nieve. Tiene fruta. De fresa. Pero puede ser el sabor que usted quiera. Ya que le puse. Y le vamos a poner todo. Para que no digan. Que no somos generosos con nuestro sundae de banana. Y ahora le vamos a espolvorear nuestras galletas de animalitos. Si tuviera galletas de chocolate. También le quedaría bien. Para que le de más colorido. Y para decorarlo. Le voy a poner. Nuestras cerezas. Esta receta. Nos la proporcionaron nuestros amigos de craft. Wcraft.com Y también los productos los compramos en supermercado La Reina. Le voy a poner nada más. Las dos puntitas de nuestro plátano. Para que se vea bonito. Y además. Porque no tenemos que desperdiciar nada. Todo es comestible. Es un producto muy saludable. Acuérdense de escribirme. Contártese vía email. Mándeme sus recetas. Qué quiere saber. Y espero que tenga un buen inicio el día. Con este gran split de yogur. Gracias. Y nos vemos pronto.